Para Cuestión de Récord, yo soy Luis Molina Casanova, el director de la película La Guagua Aérea. Este año La Guagua Aérea cumple 30 años de yo haberla realizado. Y en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con Jíbaro de Puerto Rico para ver de qué manera podíamos celebrar en grande los 30 años de La Guagua Aérea. Y en ese momento pues a Eric y a Carlitos se les ocurrió que por qué no llevábamos La Guagua Aérea a un musical. Y ahí es que nace la idea de hacer La Guagua Aérea el musical. Estamos el 22 de octubre, que es cuando comienza en el Sala de Festivales de Bellas Artes de Santurce. Va a ser un acontecimiento único en su clase porque no solamente vamos a recordar la película que ha sido la película más taquillera en la historia del cine puertorriqueño, sino la película que uno se encuentra con cualquier puertorriqueño y habla de La Guagua Aérea y todo el mundo me dice, sí, yo compré copias, definitivamente regalé copias y todo eso. Parte del elenco de la película de La Guagua Aérea, por supuesto los que están vivos, van a estar presentes en esa gran noche de la gala. Y, por supuesto, un elenco extraordinario que ya mismo lo anunciarán aquí en la sala donde estamos, en un aeropuerto también, aunque pequeñito y es un aeropuerto privado de aviones de jet y de cuatro motores aquí en la base Muñiz, pues pretendemos hacer lo mismo que yo hice hace 30 años, que hice la conferencia de prensa en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, antes llamado aeropuerto de Isla Verde. Para mí, como les digo, es más que un honor yo ser parte en esta ocasión de Jíbaro de Puerto Rico. Creo que Jíbaro de Puerto Rico está haciendo una labor exquisita por mantener la cultura, por mantener la historia y se han unido varios locos de Jíbaro de Puerto Rico con este loco principal y, pues pretendemos que el público recuerde, sobre todo, que los puertorriqueños tenemos nuestras raíces, nuestras culturas y lo que hacemos en un avión, pues lo hacemos aquella generación de los 60 como lo hace la generación de ahora, del 2022. Yo creo que, ¿qué esperamos? Pues que el público disfrute, que el público escuche unas canciones extraordinarias que está haciendo Aidita Encarnación para esta ocasión y que el público salga de la sala no solamente con el deseo de disfrutar, de reír que tanta falta hace en este país que se ría y, sobre todo, una cosa bien importante es que en el lobby de Bellas Artes va a haber una exposición extraordinaria de lo que fue la guagua aérea hace 30 años. De hecho, les quiero comentar que uno de los atractivos que vamos a tener en esa semana antes de la inauguración es que la guagua aérea, cuando yo la edité con Alfonso Borrell, que fue mi editor, nos duró casi tres horas la película y en la industria del cine, pues esa película, para que sea costo efectivo, tenía que durar una hora y media o menos y la bajamos a una hora veinte minutos. Por supuesto, con un sufrimiento en el alma, porque yo filmé escenas con Chavito Marrero, Norma Kandal, que no salieron en la película, pero les tengo una noticia y es que dos días o tres antes vamos a presentar la gala premier de la película, la guagua aérea agrandada, con todas las escenas que no se vieron en la película, pero que se filmaron. Así que es una combinación, en una ocasión, con Luis Rafael Sánchez, literatura, Luis Molina en cine y ahora Jíbaro de Puerto Rico en teatro musical. Así que los invito a todos a que disfruten y sobre todo apoyen a los artistas puertorriqueños, apoyen a todos los que están haciendo en este momento arte para mantener nuestra cultura y nuestra patria viva. ¿Ok? Pues nada, que los disfruten y espero verlos en el teatro a partir del día 22 de octubre. Pues molinacasanova.gmail.com Ahí me pueden conseguir cualquier pregunta. Además estoy todos los viernes, sábado y domingo en Bayajá, en el cuartel de Bayajá, porque allí estamos presentando la exposición 100 años de la radio y les recomiendo que es gratuito. Es el tercer piso del cuartel de Bayajá. Una exposición preciosa sobre la radio y sobre los artistas y locutores de 100 años que pasaron por el micrófono, muchos de ellos ya fuera en el género de arte, poesía, noticia, deportes, política. ¡Wow! En otras palabras, señores, lo que queremos es que el pueblo se sienta bien orgulloso de lo que es y por eso estamos haciendo todo esto. Nos hemos unido todos, 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 para despertar el ánimo de que este es un pueblo que tiene vida. Gracias. Los tickets se pueden adquirir en Tiqueteras o también en Bellas Artes de Santurce. Ahí es donde los pueden adquirir. Me dicen los muchachos de Jíbaro de Puerto Rico que la venta va extraordinariamente. Se abrió ya la boletería, o sea que ya los pueden comprar. Y nada, esperamos que se desborde el pueblo a darle un aplauso a no solamente a estos grandes actores que van a ser hoy en día los personajes de los que fueron la guagua aérea, sino que esa noche del día 22 van a estar todos, todos, todos los que aún viven de la guagua aérea. Se van a llevar muchas sorpresas porque es una noche mágica donde, de hecho, vamos a tener hasta los bloopers. Ustedes saben que los bloopers son las equivocaciones de los actores cuando los estamos filmando. Pues tenemos un rollo casi de una hora de los disparates que dijo Soncha y Logroño, los disparates que dijo Norma Kandal o cualquiera de ellos, hasta Chavito. O sea, y ellos muertos de la risa porque dicen yo no sé por qué dije eso, pero salían del libreto. En verdad que eran aquellos que se nos fueron, eran unos actores que motivaban mucho a uno para uno poder hacer este trabajo que tanto sacrificio conlleva. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Manuel González Morales. Soy el director de Jíbaro de Puerto Rico, quien está a cargo de la producción, la guagua aérea, El Musical. Esta Jíbaro de Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro que ahora vamos a cumplir 50 años de estar promoviendo y difundiendo lo que es la cultura y el folclore puertorriqueño. Y vamos a empezar la celebración, que es mejor empezar una celebración que con este musical y con este ícono de lo que es el cine puertorriqueño, que fue La Guagua Aérea, que ha sido la película más taquillera que ha producido Puerto Rico y que se ha hecho en Puerto Rico. Así es que Luis Molina me hizo el acercamiento para que nosotros hiciéramos su obra, su película, la convirtiéramos en un musical y así lo estamos haciendo. Esto va a ser próximamente en octubre, vamos a estar presentando desde el 22 de octubre hasta el 30 de octubre La Guagua Aérea, ¿en dónde? En el Centro de Festivales de San Juan de Puerto Rico de Santurce y va a ser en las salas de festivales y allí vamos a estar presentando la obra. ¿Y qué les impulsó para hacer esta actividad, este programa, devolverla otra vez a traer? Bueno, es la primera vez que se va a hacer La Guagua Aérea y el musical. Eso era la película y ahora nosotros lo vamos a convertir en un musical que lo va a dirigir. Ahí de Encarnación también, ahí Tita hizo la adaptación del guión al libreto. Claro, un libreto de una obra musical pues conlleva un sinnúmero de cambios, ¿verdad? Porque hay que introducir música, hay que crear canciones para todo lo que va a suceder, para que cuente la historia que se contó en la película, pero se va a contar ahora de una forma teatral. Y eso nos entusiasma porque nosotros hemos hecho mucho teatro. El Gibraltar de Puerto Rico se distingue no solamente por el folclor, sino también por el teatro popular y el teatro costumbrista y tradicional que hacemos. Eso lo estamos haciendo desde 1980. O sea que nosotros tenemos una tradición de teatro extensa. Y entendíamos que esta es una gran oportunidad de presentarle al pueblo una de las épocas y que volvió ahora porque es como un círculo, ¿verdad? Que es la emigración del puertorriqueño a los Estados Unidos para buscar una mejor vida, una mejor esperanza de vida, ¿no? Y se movieron en los años 60. Esto está ocurriendo ahora mismo también con todo lo que ha sucedido en Puerto Rico, con la cuestión del huracán, con la cuestión de los terremotos, con la cuestión de lo que está sucediendo en los problemas económicos. Pues la gente de Puerto Rico se está moviendo por los Estados Unidos. Pero eso también ha sucedido cíclicamente desde principios del siglo XX en Puerto Rico. Así que entendemos que es una película que va a apelar con el puertorriqueño, no solamente de Puerto Rico, sino con el que está en la diáspora. Porque es una forma de mantener esa unión entre Puerto Rico y los que están fuera de Puerto Rico. ¿Y quiénes son los que van a realizar esa...? Esa obra. La obra teatral son muchos. Son alrededor de... Entre artistas, bailarines y músicos somos más de 40 personas que van a estar en escena. Es una producción bien grande. Por lo tanto necesitamos que haya un respaldo del pueblo de Puerto Rico para que vaya a ver la obra. Que va a estar, como les dije, desde el 22 de octubre hasta el 30 de octubre en las salas de festivales del Centro Villasal de Santurce. Pues va a estar Gerardo Ortiz, va a estar Giselle Ortiz, que se conoce por los merengues, ¿no? Que es una gran artista y cantante puertorriqueña. Va a estar... Va a estar... Perdón. Va a estar... Ay, Dios mío, perdóname. Wanda Saiz. Va a estar Rafael José. Va a estar Magali Carrasquillo. Va a estar... Sí, va a un elenco... Como te digo, va a estar... Ay, Dios. Perdóname, pero es que son tantos los actores y los artistas que de verdad que la lista es larguísima. Pero se las vamos a entregar para que ustedes las tengan todas. Pero de verdad que es un elenco de primera. Como fue la película. La película en hace 30 años atrás, el elenco que estuvo en esa película era el elenco número uno de Puerto Rico. Pues nosotros hemos buscado lo mismo. Ahora, para el musical, hemos contratado a todos aquellos que nosotros entendemos que van a ser... Van a ser un trabajo de excelencia en esa obra. Tita Guerrero va a estar... Sí, que es de la mucha que se me queda. Va a estar... Michelle Brava. O sea, que como te digo, vamos a tener un elenco de primera. Que actores, que actúan, que cantan y que bailan. Porque tienen que hacerlo todo. De Jíbaro, de Puerto Rico, también tenemos los actores Carlos Morales Cebollero y Aidita Cuevas. Y quien va a dirigir la obra es Aida Encarnación, que es nuestra directora musical. ¿Qué usted le diría a estos jóvenes de ahora que no han visto la película, ni el movimiento? Pero si no lo han oído por el nombre. Pues yo les exhorto a que vayan a ver la obra para que vean lo que se vive cuando un puertorriqueño tiene que emigrar fuera de Puerto Rico y tiene que dejar su tierra. Porque no es una decisión fácil. Es una decisión que duele en el corazón porque estás dejando tu tierra, tu gente, tu familia, para moverte a un lugar donde tú sueñas que vas a vivir mejor. Pero eso no lo sabes porque puedes encontrarte con muchos problemas en el otro lado. Que a veces, muchas veces, el moverse es peor que el quedarse en Puerto Rico. Yo los exhorto a que vengan a ver porque yo creo que es una obra que te va a calar dentro de tu puertorriqueñidad. Y de lo que es importante que es ser puertorriqueño y mantenerte en tu tierra y ayudar a tu tierra a echar adelante. Es un mensaje que da en sus conciertos Bad Bunny. Bad Bunny en todos sus conciertos, eso es lo que él trae. Que la tierra, que Puerto Rico es importante y que tenemos que quedarnos aquí. Tenemos que ayudar a echar este país para adelante. ¿Qué redes sociales pueden conseguirlo ustedes? Pueden buscar Jíbaro de Puerto Rico. Jíbaro con G, como le escribió Manuel Alonso. No me regañen, no es con J, es Jíbaro con G de gato, como le escribió Manuel Alonso. Jíbaro, P, recorridito, en Facebook, en Instagram, pueden conseguirlo, y en Facebook. ¿Algo adicional? No, yo los exhorto y les pido que vayan a ver la obra. Saben que vamos a empezar el 22 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurza, sala de festivales. Y los boletos los consiguen en etiquetera. Así que se pueden ya empezar a separarlos. Que no hemos abierto todavía la taquilla, o sea, ya abrimos la taquilla, pero no hemos dado mucha información. Y ya se está vendiendo como pan caliente. Así que compre su taquilla y no deje de ver el musical del año, que yo se aseguro que va a ser el musical del año. La guagua aérea, el musical. Muchas gracias por la oportunidad de entrevistarlo. Y en adición, yo lo sigo. Muchas gracias. Pues muy bien, eso es importante que nos sigan. Porque somos un grupo que estamos haciendo patria. Y eso es importante. Seguir haciendo y seguir conservando lo que es la cultura, la cultura puertorriqueña, el folclore puertorriqueño. Porque eso es lo que nos identifica como pueblo. Así que los exhorto a que sigan las redes de Gíbaro de Puerto Rico. Para que sepan que es lo que estamos haciendo. Para que nos apoyen y nos respalden en el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.